¿Qué tal, amigas de Rosa Distrito? Yo soy Quique Esparza y estoy con Elena Ross, que aquí anda por Guadalajara y le ha ido muy bien porque yo la vi en un concierto de Mora disfrutando muchísimo y compartiendo con él en el escenario, entonces me imagino que pues esta ciudad te ha tratado muy bien, ¿no? La mejor bienvenida que me han dado en un buen rato, bienvenida, perdón. De verdad que me encanta porque México es un país que de siempre me ha recibido con tanto cariño y lo de ayer fue improvisado, te cuento, porque nos encontramos en el hotel y fue como que nada, cantemos juntos, Mora también, siempre tan bello apoyándome y quedó, quedó súper lindo la gente, el público, qué buena vibra, guau. Oye, justo me imagino que este primer acercamiento con el público de Guadalajara te invita a que en algún momento pues también tú traigas tu música en vivo acá con nosotros, ¿no? Y cantar estas canciones que has estado lanzando. Amén, claro que sí, sería un sueño para mí en realidad, de verdad me encantaría. Oye, también, ¿cómo ha sido esta vuelta por México? No sé si ya anteriormente habías venido y si no, pues también, ¿cómo ha sido estar promoviendo tu música en estas ciudades, ¿no? De la República Mexicana. Como te dije, me he sentido en casa, casi que sentí que no me fui de Miami, sí es primera vez que vengo a Guadalajara y primera vez que estuve en Monterrey también, al DF he sido ya varias veces, inclusive tuve un show a principio de año allá que estuvo maravilloso. Yo soy muy devota de la Virgen de Guadalupe, entonces también siempre que estoy acá me siento protegida y consentida y cuidada. Ok, oye, también hablar justamente de esta propuesta musical que traes, este, como la canción esta de El Hombre, ¿no? Que dice que no es como que te abra la puerta o te ame, sino que te enseña a amar, ¿no? Entonces creo que son como frases poderosas y que son como contundentes, ¿no? También como por ejemplo La Ducha, entonces hablar acerca de esta manera que tienes de escribir y de llevar tu música al público, ¿no? Gracias, aprecio mucho eso. Más que todo, mis canciones son como la perspectiva y la forma en la que yo veo la vida, ¿no? En el caso de El Hombre, para mí me pareció una oportunidad tan bonita para abrazar a los hombres buenos que hay en el mundo, que en mi caso, gran parte de la mujer que soy es gracias a hombres maravillosos que han creído en mí, que han estado ahí para mí, que me respetan y me cuidan. Al igual que también es una canción que también puede abrazar quizás a los hombres que me han hecho daño y me han mentido, porque me han enseñado que no me tienen que amar, sino me tienen que enseñar a amar. Y esa ha sido como mi gran tarea de vida, ¿no? Aprender a amarme a mí, las situaciones, la vida. Y también, por ejemplo, fue una canción que sacamos en el mes de la mujer. Y fue polémico porque yo siempre he sido de apoyar muchísimo a las mujeres y soy pro, en realidad soy pro amor de apoyar a las personas y ya, ¿me entiendes? Incondicionalmente. Pero sí, obviamente, tuve como mujeres que era como un gay. ¿Y esto qué? En el mes de la mujer. Y yo, es que a mí me empodera mucho entender, gracias a esta canción, la importancia de mi capacidad de amar. Que yo creo que una mujer empoderada ama desde la compasión y desde el entendimiento realmente. Entonces, creo que es una canción que engloba muchas cosas, inclusive una mujer que esté criando a un niño. Yo, en mi caso, que me críe con mujeres. Una madre en este momento que esté diciendo, ok, ¿cómo voy a ser yo para criar a un hombre? ¿Me entiendes? Creo que es una canción que quizás también puede alimentar a eso positivamente. O, inclusive, si estás buscando una pareja y sabes más o menos cuál tipo de hombre que te mereces, el tipo de amigo que te mereces. Entonces, me gusta porque la gente también lo ha recibido desde su lugar, no solamente de manera romántica, sino para un amigo, un hermano, un padre. Claro, pero justo también esta manera tan clara que tienes de expresar estas ideas, estos sentimientos, me gustaría que platicaras, justo también viene de una parte de sentirte confiada con lo que eres, con lo que representas. O sea, conocer un poco cómo es el proceso creativo para escribir tus canciones, ¿no? Sí, y también, más allá de, yo digo que escribir la canción es lo último que pasa. Antes estaba el sentirme cómoda de sentir, ¿me entiendes? Y abrir mi corazón una y otra vez a la vida. Y amar, y amar con todas mis fuerzas. Yo siempre lo digo, ese es como mi superpoder. Y es la niña interna que le estábamos hablando ahorita en otra entrevista que sigue soñando y tiene una perspectiva siempre tan bonita hacia la vida que aprendo mucho de ella en ese aspecto. Entonces, me siento a escribir y con respecto a mi proyecto ahora personal, quiero que sea desde ese lugar de una temática que yo sé, que si yo la digo desde mi lugar más vulnerable, tú te vas a identificar porque al final no somos tan diferentes. Claro. Creo que también cuando algo es súper real, conecta más pronto, incluso en esta realidad en la que nos encontramos donde todos como se consumen muy rápido, ¿no? Me imagino, o sea, como que la misma gente, el mismo público busca ese momento de sinceridad, ¿no? Como para sentir empatía por el otro, supongo. Sí, claro, y además también me imagino que sentir al artista nuevo. El artista de esta generación tiene una responsabilidad muy grande. Ya no es como era antes, ¿me entiendes? Estas son personas que ahora llevan un mensaje, que tienen un trasfondo. Los artistas ahora son tan conscientes de la importancia de la salud mental, física, la espiritualidad. Y me encanta porque por eso es que me siento en un momento tan bonito de la historia de la humanidad para hacer música, porque siento que estamos como renaciendo, gracias a lo que nuestros maestros nos enseñaron ya en estas otras generaciones. Y que ahora tenemos la oportunidad de realmente ser nosotros mismos y usar todas estas herramientas que tenemos a nuestro alrededor para encontrar también nuestro espacio donde nos sintamos cómodos, ¿no? Yo escucho música de todo el mundo entero y a nosotros, gracias a Dios, también escuchan nuestra música de lugares, ¿me entiendes? Que hace unos años ni pudiésemos imaginar que llega. Entonces hay un espacio y lugar para todos, pero lo importante sí es desde ese lugar genuino. Oye, también a justo hablar, a propósito de esto que mencionas, sobre los sonidos, ¿no? Que también escucho una propuesta que sí tiene ese estilo de Elena, pero que puede jugar con muchos otros géneros, pues, ¿no? O sea, que no se encasillen en una sola cosa. Y eso creo que también está padre, porque en este mundo, pues, uno puede divertirse con muchísimas cosas y encasillarse en algo como anteriormente te decían, ¿no? Pues, si te gusta el rock, solamente es el rock y de ahí no te puedes mover, ¿no? Sí, 100%. Yo creo que eso, ahí sé ya, como a nivel personal, yo nací en Miami, crecí entre Puerto Rico, Venezuela. Mis padres, me encanta el gusto musical que tienen, siempre fue muy diverso. Tengo casi 10 años viviendo en Miami, los últimos 5 años de mi vida viajando bastante. Me siento parte del mundo, hemos estado buscando un sonido más global. Y eso significa que hay que explorar en otros géneros otros sonidos, mezclarlos. O sea, al final ya no creo que hay nada como, se diría como raw, o sea, como un material bruto, bruto de algo, ¿no? Ya estamos mixtos todos de alguna u otra forma. Bueno, sí te puedo decir que a mí me gusta que mi música abrace a la persona, acompaña a la persona. Entonces, sí hay algunos elementos que se mantienen en todos como para dar ese vibe, pero del resto con cualquier cosa que yo conecte, eso va para mí. Oye, también hablando de esta música que tú estás haciendo, también yo indagué en tus redes sociales, veo que te sigue muchísima gente de, está ahora mismo en las listas de popularidad, ¿no? Me imagino que también eso tiene que ver con la vinculación que tienes tú como cantautora. Entonces, pues también hablar sobre estas como hermandades que se dan en la música, ¿no? Que anteriormente también había como competencia, ¿no? Y ahora yo veo que comparten todos la música y hacen colaboraciones y lo disfrutan. Y es algo que también la gente agradece, ¿no? Entonces, ¿cómo también te sientes tú arropada en este círculo en el que te encuentras, no? Sí, gracias a Dios. Me siento bendecida, como te digo, porque creo que los artistas de hoy en día, al menos mis amigos, como han visto en las redes sociales, hemos creado una comunidad bien bonita, donde la idea sinceramente es, quiero la mejor versión de ti, te quiero ver brillar, ¿cómo nos podemos sumar? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué estás trabajando? ¿Cómo te puedo aportar? Etcétera. Tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y yo creo que eso es algo preciosísimo también que está pasando con hombres, con mujeres, con everyone. Y eso es muy bonito porque entonces te da aún más espacio para crecer desde el amor. Claro. Qué bonito eso que dices. Eso es verdad. Oye, también estaba viendo que una, Cristian Nodal acaba de lanzar un EP y viene una canción que tú eres parte de la autoría, entonces también, ¿qué tal esa experiencia, no? Este, digo, Cristian Nodal aquí despuntó su carrera aquí en Guadalajara y ahora es una estrella global, ¿no? Que también está incursionando como en otros estilos. Entonces, ¿qué también, qué te late de su propuesta o de esta canción, ¿no? Que se grabó, pues. Las dos cosas al mismo tiempo. Yo admiro y respeto muchísimo a Nodal. Me encanta su trabajo, su alma, quién es. En el caso de esta canción, fíjate que la escribimos al mismo tiempo que escribí mi próximo sencillo que va a salir. Entonces, que estén saliendo en la misma semana, después de, de verdad, ha pasado mucho tiempo. Me, me impacta porque es como si todo estuviese alineado, ¿me entiendes? Y lo veo como una señal de Dios de que las cosas están saliendo bien y pasando bien. Esa canción es una de mis canciones favoritas de las que he podido formar parte. La escribí junto a Audis Ruiz. Edgar Barrera también está ahí. Y, obviamente, él está ahí. O sea, es, fue un, fue una sorpresa. Y luego de que nació la canción, escucharla y que haya pasado tanto tiempo y todavía, perdón, y todavía me mueva como me mueve y me den ganas de llorar. Me encanta porque yo sé que la gente va a conectar mucho y el EP completo de él está súper increíble. Y le deseo todo lo mejor, de verdad que sí. Además que él, yo nunca lo he dicho, pero es la verdad, cuando comenzamos a, a trabajar para su proyecto, que Edgar Barrera fue el que me, el que me dio la oportunidad de, de conectar ahí, en el mundo de, de la música regional mexicana en ese momento hace años, hace un par de años. No habían realmente compositoras femeninas y menos, o sea, porque yo no soy de México, ¿no? Y eso es, es un espacio, es muy delicado, es muy, muy, muy delicado. Y para mí es una honra que me hayan recibido de la forma que me recibieron y que hayan respetado mi trabajo y que me hayan apoyado en conjunto, tanto Edgar como Cristian. Así que estoy muy, muy contenta, imagínate. Y ahora que está también tan en tendencia el tema del regional mexicano, ¿te latería a lo mejor incursionar o meter un estrellillo ahí en alguna canción? ¿En este álbum que viene a lo mejor? ¿No? ¿Ya está hecho? Me encanta, me encanta, de verdad te digo, me gusta muchísimo. Inclusive ahorita estamos trabajando con, con un artista, que quiero mucho en un proyecto de regional. Es un álbum completo y está hermosísimo. Es que te digo, al final, y especialmente en Latinoamérica, estamos muy conectados en ese aspecto, ¿me entiendes? Yo siento, yo escucho una ranchera y yo lloro, ¿me entiendes? Yo escucho, hoy lo estábamos hablando temprano, yo escucho una canción que habla de un país en específico y yo me siento parte de ese país porque siento lo que es ese amor. Aunque no sea de acá, siempre me he sentido muy de acá. Y siempre digo de verdad que el cariño especial que le tengo a Guadalupe, que se refleja en mi vida siempre, también va de la mano, ¿me entiendes? Yo le pido a ella y ella, cuando comenzamos a yo meterme más en el mundo del regional mexicano, yo le decía, yo respeto mucho este gremio, ¿me entiendes? Yo respeto, o sea, guau, por favor, quiero ser la mejor versión de mí, que estas canciones sean maravillosas. Tuvimos la oportunidad de que saliera Sinvergüenza, que es, ¿no? Banda MS, trabajamos otras cosas con Banda MS y así, ¿no? Pero sí, es una bendición. Porque también escribir música mexicana es como de las entrañas, ¿no? Es como ser muy pasional, ¿no? Sí, y además es súper exigente también la forma en la que escribes, lo que estás diciendo, porque para mí las mejores canciones están ahí. Oye, y además, hablando de cosas fuertes, pues viene un sencillo que se llama Disculpa Amiga, que me imagino que va a estar como muy confrontativo, confrontador, no sé cómo se dice, ¿no? Sí, Disculpa Amiga es una historia, cuenta una historia que pasó en la vida real, que me pasó a mí. Estaba con alguien y esa persona tenía a alguien más y yo no lo sabía. Y aunque mi impulso fue ir directamente a escribirle una canción a él, después dije, guau, esta chica no me conoce, seguro tiene una perspectiva de mí, una noción de mí que no es la verdad. Qué fuerte que perdí la oportunidad de tener una amiga en ella, por eso se llama Disculpa Amiga, pero en la canción le explico qué fue lo que pasó y cómo yo no sabía que ella existía y que lo sentía mucho. Entonces, cuando nace la canción y se la pongo a mis amigas y me hablan de que está rompiendo, es breaking a curse, ¿me entiendes? De generacionales y que también hemos sido nosotras presionadas socialmente a que a la primera que culpamos es a ella. Me gusta porque entonces es una oportunidad también para traer más amor, para traer más compasión, para que las conversaciones que son difíciles y hay que tenerlas tengamos y punto. Y creo que es una canción que la gente va a poder conectar y sentirse relacionada porque la ha pasado a mucha gente, lamentablemente. Y estos temas pertenecen a ese álbum que ya viene en camino. ¿Sería el primero en tu trayectoria? Porque estabas viendo ahí tu discografía y no hay como un álbum como tal, ¿no? Sí, este es mi primer álbum. O sea que también la responsabilidad me imagino que es grande. Sí, sí. Y te digo, desde mi corazón yo quiero entregar una parte de mí. Quiero entregarla y una parte de mí que no regrese nunca. Es decir, realmente regalarles un pedazo de mí con ese álbum. Y gracias a Dios el equipo ha estado trabajando buenísimo, durísimo. Y ya está. Y ya está listo. Entonces ahora tenemos el plan de ir sacando las canciones hasta que llegue el álbum. ¿Y cuándo llega? ¿O todavía no tienen como...? Este año, por favor de Dios. Este año. También estaba leyendo por ahí que ibas a incursionar en la actuación. Igual tú me dices si no, si sí o si. Sí, el año pasado firmamos con CAA, que es la agencia de actuación basada en Los Ángeles. Y en Disculpa Amiga, que es el próximo sencillo, tuvimos la oportunidad de visualmente hacer algo más cinematográfico y poder explorar esa parte de mí, mostrar un poquito más esa parte de mí que me encanta. Fue un equipo completo de dirección, de realmente ejercicios para entrar en el papel como tal. Entonces, estoy muy emocionada de que lo vean por eso y que pueda ser lo primero de seguir mostrando esa parte de mí. Ah, perfecto. Pues ya nos vamos a despedir, pero ¿qué te parece si la gente de Rosa Distrito y de Guadalajara en específico les dejas un mensajito acerca de escuchar tus canciones y de esa sinceridad con la que escribes tan bonito, ¿no? Mi gente hermosa de Rosa Distrito, Guadalajara, gracias por recibirme con tanto amor. Mi nombre es Elena Rose, me puedes encontrar en todos lados como Elena Rose, sin H, Rose en inglés de Rosa. Y nada, te invito a que escuches las canciones que vienen con muchísimo amor de mi parte, vienen muchas más también. Con el favor de Dios que pronto podamos estar acá en vivo. Y nada, atentos ahí, síganme y seguimos desarrollando esta relación que estamos haciendo una persona a la vez. Gracias, un beso gigante, México. Te quiero. Pues muchísimas gracias. Ella es Elena, yo soy Quique y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!